Madrugada de incendios se vivió en varias partes del país, en Calle Blancos. Una familia se quedó sin casa por las llamas. Siguen robos de combustible a recope. En el último caso, una banda causó enorme derrame en Matina. Paso por Bajo de los Ledesma tendrá cierre este fin de semana, con instalación de vigas para el nuevo puente. Habrá operativos. Proponen que dineros de futuras pensiones salgan de presupuesto e incluso de impuestos en lugar de las cuotas patronales. Este sábado, rígele para no dar bolsas de un solo uso en negocios. Tema confunde a comerciantes y consumidores. En los deportes, árbitro debutante en Clásicos Nacionales, Pablo Camacho pitará el duelo de este sábado. Hola, muy buenos días. Es un gusto recibirles en esta edición de Noticias Repetel. Así es, bienvenidos a esta edición de Mediodía de hoy viernes 19 de abril. 11 y 53 de la mañana tiene usted en pantalla a mis compañeros que están listos con información en vivo. Desde Guadalupe, San Sebastián, Alajuela, San José y Barrio Turnón. Pero vamos a iniciar con información en desarrollo aquí cerca. Mucha atención, conductores, porque este fin de semana cierran los puentes modulares del Bajo de los Ledesma y lo abrirán hasta el lunes. Detalles importantes para todos ustedes, conductores. Tiene nuestra compañera Laura Solorza. Roberto, y es que el cierre estaría para este sábado a partir de las seis de la tarde y se estaría abriendo nuevamente los puentes modulares aquí en el Bajo de los Ledesma el lunes a las cinco de la mañana. Eso pues ya inquieta un poquito a algunos de los conductores que se preguntarán si hay presa o no. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Recordemos que estos son trabajos de la municipalidad, también con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y esto es parte de una colocación y un traslado de vigas, porque aquí se está construyendo un puente que es el que, no sé si se acuerdan, que es el que se inundaba, el famoso que se inundaba siempre cuando estaba la estación lluviosa y que se salían de todo tipo de basura, incluso hasta muebles hemos visto. Bueno, para que ustedes sepan entonces y presten atención, este fin de semana son 35 horas de cierre, a las cinco de la mañana ya se estaría abriendo. Y vamos a movernos aquí un poquito para que usted vea, estamos completamente en vivo. Estos son los dos puentes modulares que se estarían cerrando a partir de mañana a las seis de la tarde. Recordemos que también aquí está trabajando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y, por ejemplo, ahorita la Compañía Nacional de Fuerza y Luz también está aprovechando que va a haber este cierre para continuar con los trabajos. Hubo un cierre también en el mes de marzo que fue muy similar, igual todo esto es por la colocación de la estructura nueva. ¿Qué se espera? También, eso es importante tomar nota, que se espera que la estructura nueva esté completamente lista en el mes de agosto, así lo ven adelantado en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Todos estos arreglos iniciaron a mediados del mes de enero, cuando se cerró por completo el paso. Y no sé si recuerdan, me imagino que sí, las presas que se hacían en los alrededores de Ruta 39, Circunvalación, La Uruca también, Romuser y Pavas. Prácticamente en este momento el paso está completamente fluido. Se espera que en este fin de semana no haya tanta presa. Sin embargo, sí preocupa un poquito a los conductores, ellos ya están conscientes de los trabajos que se están haciendo en este lugar. También los operativos de tránsito estarán previstos en los alrededores de lo que sería La Uruca, también el sector de Pavas, Romuser, Circunvalación, que sería la ruta 39, en donde usualmente se congestiona bastante. Pero bueno, son sectores en donde sí definitivamente se aumentaría un poquito más el paso cuando esta parte, lo que sería el Bajo de los Ledesma, esté cerrado. Ahora lo que se trata es de que los conductores aprovechen estos puentes modulares, porque estos dos puentes estarían trasladándose a partir de septiembre para San Carlos, porque también ahí ocupan estas estructuras exactamente en el río Sarapiquí, y es por eso que recordemos que al inicio estaba este cierre para el mes de diciembre, cuando se estaría aperturando, pero ahora se adelantó para el mes de agosto esto por la situación que se presentó de presas y de colapso vial en los meses a finales de enero y también durante el mes de febrero. Prácticamente la construcción del puente definitivo ahorita en este momento alcanza un 35%. Hay traslado y ubicación en el sitio de Vigas y es por eso también que se construyen esta parte otras de las áreas como también un paso peatonal que actualmente, y es importante decirlo, para este fin de semana el cierre será solo el puente modular para vehículos, lo que sería el puente peatonal si permanece abierto para todos los vecinos que sabemos que es bastante los que transitan y caminan por este lugar, tanto para ir hacia Romuser, también para Pavas y también para subir por la Uruca. Este es uno de los puntos de tránsito de muchos de los trabajadores. Veamos qué nos dicen las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también de la Municipalidad de San José. Dicho cierre será para colocar en el sitio las vigas definitivas del puente final del Bajo Los Ledesma y además la Compañía Nacional de Fuerza y Luz aprovechará para configurar sus instalaciones al nuevo puente. Número uno, Los Ledesma, seguimos con el cronograma, estamos acortando y efectivamente la idea sería que a finales de agosto este puente esté para poder habilitar todo esto. Tomar estos dos puentes modulares que tenemos ahí provisionalmente e irnos a solventar un puente en Ruta 4 en San Carlos, que es el puente sobre el río Zarapiquí, que se encuentra en mal estado, que tenemos que cerrarlo, pero que tenemos que poner dos puentes modulares para dar todavía espacio. Laura, usted lo describe muy bien. Se le conoce como el puente que siempre se inunda. Por eso quería preguntarle, ¿en qué se trabaja actualmente? ¿Sí se nota una mayor altura para que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones cuando llueve fuerte? Roberto, pues sí, lo que la iniciativa por parte de la Municipalidad de San José es aumentar un poquitito, tampoco es tanto lo que uno creería para que no se inunde. Sin embargo, quedaría una altura alrededor de los cinco metros, que sería la parte donde siempre se inundaba y era donde pasaba también el puente peatonal, que incluso hace algunos de los años atrás sí lo subieron un poquito más. Entonces, sí se estaría trabajando para que aumente un poco y evitar que cuando sea la estación lluviosa, pues usualmente ver el panorama que veíamos anteriormente, y era la inundación en estos alrededores y que los vehículos que llamaban mucho la atención era que ni siquiera podían subir esta cuesta, pero era también por la fila de vehículos porque eso estaba completamente inundado. Laura, hay como una relación estrecha. Cierre del puente bajo los Ledesma, igual a presas en toda la Uruca y en alrededores. ¿Las autoridades han anunciado algún tipo de operativo de tránsito para tratar de guiar a los conductores, agilizar el paso de todos ellos? Roberto, por el momento el operativo es el que se ha mantenido desde que iniciaron las presas y la congestión en el mes de febrero, finales de enero, también principios de febrero, incluso como podemos observar, y si vienen y pasan por la Uruca, ahí van a ver también policía de tránsito usualmente todos los días, en hora pico, regulando, y eso es el momento del operativo que se mantiene. No hay ningún operativo especial por el cierre aquí de los puentes modulares, el paso del bajo los Ledesma este fin de semana, ni tampoco lo hubo el fin de semana en marzo, que también se cerró. Es el operativo que se mantiene constante, incluso desde que el presidente de la República dio algunos lineamientos para poder regular un poco el paso en los alrededores de la Uruca cuando se cerró de manera definitiva este paso por aquí, por el bajo los Ledesma. Entonces, el operativo se mantiene, pero son los operativos regulares y constantes que hemos visto durante todos estos días, incluso desde el mes de febrero. Más adelante, venimos con más información también de lo que dicen los conductores, que bueno, algunos sí van a tener que tomar algunas de las rutas alternas para tener, y algunos incluso trabajan este fin de semana, entonces para llegar temprano a sus trabajos. Este es un informe de Laura Solorzano para Noticias Reprete. Laura, muchísimas gracias por esta información, y entonces a tomar en cuenta que el bajo los Ledesma estará cerrado este fin de semana. Por otro lado, un perro murió en un incendio de una casa, esto en Calle Blancos. Fue una noche y madrugada marcada por las llamas. Andrés Ramírez nos informa en vivo. Andrés, adelante, muy buenas tardes. Gracias Patricia. De hecho, varias emergencias que se registraron desde la noche y madrugada. Yo estoy en Hueicoechea, aquí en el distrito de Calle Blanco. Vamos inmediatamente a las imágenes de este incendio, al que usted hace alusión, en el que lamentablemente una mascota se ve afectada, producto de las llamas que sorprendieron, porque en teoría esta vivienda ya no estaba siendo ocupada todas las horas durante el día por la familia, pero bueno, lamentablemente se produce este incendio. Son 250 metros cuadrados aproximadamente el área de afectación. La parte de atrás de la vivienda, ahí es donde se origina el fuego, y hacia atrás es donde comienza a avanzar. De hecho, en este momento el cuerpo de bomberos está todavía recopilando un poco las últimas pesquisas para determinar qué fue lo que habría producido el incendio, y por eso es que el acceso a la vivienda en este momento es un poco más restringido, porque se mantienen las unidades de investigación del cuerpo de bomberos. Fueron llamadas de emergencias simultáneas, que ingresaron a eso de las ocho y media de la noche al sistema de emergencias 9-1-1, alertando sobre la situación que se estaba generando aquí en Calle Blancos, y que incluso este incendio requirió que tres unidades de bomberos reforzaran la situación para poder controlar el fuego. ¿Por qué? Porque hay viviendas hacia un lado de la estructura, y también hay un bufet de ahogados hacia el otro lado, incluso un edificio de unos tres pisos que complicaba la situación, porque si las llamas se extendían, pues obviamente podían provocar una situación mayor. De hecho, nos ha confirmado el cuerpo de bomberos que ya de incendios estructurales estamos superando la cantidad que se registraba en el mismo periodo del año anterior. Llevamos 377 incendios. De manera simultánea, en este de Huecochea, se estaba originando otro también en Tibás. Vamos a escuchar la situación, lo que atendió el cuerpo de bomberos aquí en Calle Blancos. Al llegar al lugar nos encontramos una vivienda completamente involucrada de fuego. Tuvimos que hacer un trabajo agresivo, rápido, para buscar personas dentro de la estructura. Nos informaron que había posiblemente un animalito, un perro, dentro de la misma. Realizamos búsqueda por el animalito y al mismo tiempo la extinción del incendio. Logramos tener al lugar cuatro unidades extintoras, dos motocicletas, una unidad de rescate. Son 377 incendios estructurales. Hasta lo que llevamos en este momento, el año anterior, era una cantidad mucho más baja. Más adelante vamos a tener detalles en viva voz del cuerpo de bomberos, porque hay estadísticas nuevas que están saliendo y una alerta que se mantiene porque todavía falta días de bastante calor que siguen generando atención de bomberos en charrales, en vegetaciones y cuando se presentan estructurales, pues obviamente que empieza a colapsar un poco más este sistema. Todo esto lo vamos a ampliar más adelante. A esta hora son las 12 con 5 minutos. Un reporte de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Reprete. Andrés, muchísimas gracias por esta información. Y uno de los blancos favoritos de Lampa son los turistas. Y tras una persecución por San José, la policía capturó a una pareja de asaltantes sospechosos de una gran cantidad de delitos contra extranjeros. Fabián Mesa nos tiene el detalle de este caso. Adelante. Roberto, y es que las estadísticas aseguran lo que usted menciona. El blanco favorito de una gran cantidad de delincuentes en nuestro país son precisamente los extranjeros. Personas que eligen a Costa Rica como destino turístico y lamentablemente cuando están en el país sufren estos delitos. Vamos a ver en este momento los datos que proporciona la policía, porque si nosotros tomamos como parámetro el año 2023, podemos asegurar que cuatro asaltos a turistas ocurren al día. Es decir, cada seis horas asaltan un turista en nuestro país. Es decir, mil cuatrocientos cuarenta y siete son los delitos que ocurrieron en trescientos sesenta y cinco días en el año 2023. Pero también algo muy importante es a dónde es que ocurren estos asaltos, porque también les vamos a mostrar a todos ustedes información que da cuenta de los cinco lugares donde más ocurren asaltos a turistas. San José en Cabeza con doscientos cincuenta, Garavito en Punta Arenas doscientos doce, Talamanca en la provincia de Limón ciento cincuenta y seis, el Cantón Central de Punta Arenas ciento veintiuno y también el Cantón Porteño de Quepos con ciento once. Estos son los lugares donde más atacan a los turistas y ese tema surge también por lo que ocurrió ayer en horas de la tarde y de la noche, cuando un grupo de turistas fue atacado por dos hombres en motocicleta en la capital. Se da un operativo policial, se da una persecución que culmina justamente donde nos encontramos nosotros en San Sebastián. Pero veamos en la siguiente información todo lo que ocurrió en la tarde de ayer jueves y la detención de estos dos hombres relacionados no solamente con este asalto, sino con una gran cantidad de delitos en la capital. Veamos. La policía estaba detrás de una pareja de motociclistas que siembra el terror en el centro de San José, sobre todo por violentos asaltos a turistas. Reportes que hemos venido trabajando con la policía judicial, donde dos hombres a bordo de una motocicleta igual a esta, azul con blanco, han estado cometiendo algunos delitos contra la propiedad propiamente, asaltos a personas. Este jueves recibieron la alerta por parte de un grupo de extranjeros, a quienes tras amenazarlos con un arma de fuego, los despojaron de sus pertenencias en la capital. Recibimos lamentablemente un nuevo incidente donde nos reportan la misma dinámica, dos hombres y con las mismas características la motocicleta en la que estos abordan. En estas imágenes se observa a los hombres simulando que el vehículo se les había varado. Sin embargo, la policía sabía bien que eran los asaltantes. Los oficiales que ya están alertados y que están patrullando esta zona de manera efectiva, se apersonan al lugar, se topan la motocicleta en franca huida y son recibidos por disparos por parte del acompañante de la moto en esta huida. Gracias a Dios no impactan a nuestros oficiales. La motocicleta logra huir, pero otros oficiales que están cerca por el Calderón Guardia observan la motocicleta y le dan seguimiento. La persecución finalizó en San Sebastián, donde uno de los sujetos, quien disparó en contra de las autoridades, terminó llorando y suplicándole los mismos oficiales a los que trató de asesinar que no le hicieran daño. El Cantón Central de San José es el de mayor incidencia de asalto a turistas. En el país, cada seis horas asaltan a un visitante extranjero. Fue gracias a la astucia policial que se logró capturar a estos dos sujetos involucrados en una gran cantidad de delitos y también se logró recuperar parte de lo que le habían robado a los extranjeros. Desde San Sebastián, un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Y dos prófugos de la justicia costarricense fueron repatriados luego de ser detenidos en tierras panameñas y entregados a las autoridades de Interpol o IJ en el puesto fronterizo de Paso Canoas. Uno responde al apellido de Gutiérrez, de 42 años, quien tiene pendiente una causa por el delito de penalidad del corruptor. El segundo es de apellido Matarrita, de 24 años, buscado por tentativa de homicidio con arma de fuego. En mutua cooperación con organismos internacionales, en este caso con la Policía Nacional de Panamá, logramos la detención de un sujeto de apellido Gutiérrez, quien era requerido por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial por una causa del año 2013. Asimismo, también logramos la detención y el traslado de un sujeto de apellido Matarrita, quien era requerido por el Tribunal Penal de la Zona Atlántica, sujetos que serán puestos a la orden de estas autoridades para que sea resuelta su situación jurídica. Y el 9 de julio del año anterior, las autoridades lograron la captura de un hombre de apellidos Torres Flores, más conocido como Ángel de la Muerte. Esto ocurrió en Turrialba y se trata de uno de los principales sicarios de la organización de Alejandro Arias, monje alias Diablo. Es así como el próximo viernes, el Ángel de la Muerte acudirá a una audiencia en la que se va a definir si va o no a juicio. A él se le responsabiliza y también se le investiga por el asesinato de una mujer dentro de un colegio en Tortuguero el 23 de junio anterior. Y con urgencia, los agentes del OIJ de San Carlos requieren identificar a los hombres que viajan en la motocicleta y quienes son sospechosos de un homicidio ocurrido el 26 de marzo en Pital de San Carlos. El día de los hechos, la víctima permanecía en la vía pública cerca de la estación de servicio cuando los motorizados lo atacaron a balazos. La información que pueda ser suministrada será vital para dar con estos gatilleros. Y una investigación de cuatro meses permitió desarrollar una serie de allanamientos en la Roxana de Pocosí que dejaron como saldo cuatro personas detenidas, tres hombres y una mujer. Ellos figuran como sospechosos de tráfico y venta de drogas y al momento de la captura se logró el decomiso también de estupefacientes, dinero y hasta una moto. Los detenidos tienen entre 21 y 27 años de edad. Y en una poza del río Tempisca en Monte Galán de Liberia, dos hombres se lanzaron al agua y solo uno de ellos logró asalar a flote. Ahora la Cruz Roja mantiene un operativo de búsqueda hasta con buzos. La alerta se recibió la tarde de este jueves y hasta ahora no logra andar con la víctima. En lo que va de este año son 42 las personas fallecidas por ahogamiento en playas, ríos o piscinas. Se trata de un hombre de aproximadamente 20 años, el cual se encuentra desaparecido, esto es, en el río Tempisca. A la escena acude una unidad de primera intervención con tres rescatistas y una unidad básica con dos plurrojistas. Se quedan acciones para el día de mañana para buceo del lugar, esperando resultados positivos. Y Patricia, este es un caso que generó mucha molestia porque delincuentes dejaron sin almuerzo a 45 estudiantes al robarse hasta el arroz, los frijoles, la leche, el atún, de todo en esta humilde escuela en San Ramón. Increíble. Noticias Repretel fue a este lugar y estuvo con los afectados. A continuación, la información. Les voy a mostrar por dónde entraron los amigos de lo ajeno. Por medio de este cafetal que está colindando con la escuela, ellos irrumpieron hacia el centro educativo. Este alambre de navaja que está nuevo, que se puso, que se renovó, lo rompieron quedando así. Además, ellos también voltearon la cámara para no ser vistos. Y también destruyeron esta aldaba para poder ingresar y voltear la cámara que está al frente, aflojando los bombillos y romper la puerta principal. Aquí en el área de la cocina, sustrajeron una refresquera eléctrica que se encontraba en la esquina donde está la hielera. Aquí estaba el microondas de la cocina, la olla de arrocera industrial, el sartén eléctrico. Estaban también las licuadoras y también teníamos una cafetera eléctrica. Se robaron las tazas que estaban aquí, tazas de este material de cerámica. Como pueden ver, aquí esta olla no se la llevaron porque está mala. Se llevaron filet, carne, atunes, fideos, arroz, frijoles, leche. La leche de los chiquitos, de los niños de preescolar y de los niños, sí, señorita. Les comento que este que está ahorita es prestado porque el que había de la escuela lo cortaron acá. Ellos vinieron acá, abrieron donde está el disco duro junto con el grabador de las cámaras para no dejar ninguna evidencia de las cámaras. También con respecto allá a la alarma, rompieron. Cuando ellos destrozaron la puerta, rompieron los cables de la alarma para evitar ser detectados. Aquí hicieron un hueco redondo y a través de las técnicas que tienen ellas, a ellos abrieron el llame. Este robo se suma a las carencias con los que ya cuenta el centro educativo. Los estudiantes almuerzan en las aulas porque no hay comedor. A este recién estrenado salón le falta la puerta y las ventanas. Nosotros estamos haciendo una rifita para recaudar fondos, para ver si podemos por lo menos comprar la olla arrocera, el sartén. El terreno ubicado en la parte de atrás le falta un muro y otra malla que termine de cerrar el área. Todo a la escuela tiene un solo baño. Bien, y la escuela Dulce Nombre de Bolio cuenta con 45 estudiantes y se ubica a unos 20 minutos de San Ramón Centro. Durante este año ya robaron en otra escuela de San Ramón y recientemente otra en Palmares. Para quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de un CIMPE al 6136-2092. Es una escuela pequeñita, delimitados recursos económicos, una comunidad también cuyas familias son de recursos económicos limitados. Y pues ocupamos que se sumen empresas y por supuesto que familias que deseen colaborar para resolver esta situación. Aceras malas, fugas de agua y basura que la gente tira en las calles. Estos son los informes de la sección Reportero NR de este viernes. Se habló aquí desde Guasimal de Punta Arenas. Esta es la ruta 605 Lagartos-Monteverdi. Es que quiero que vean ustedes cómo se encuentra este camino. Es un desastre, esto da una vergüenza. Es un tramo de 13 kilómetros, el cual está todo, vea que el carrito allá donde va, está todo, pero completamente hecho, unos huecos que ya no hay ni por dónde pasar. Buenas, estamos en Santa Cruz de Guanacaste. Esta es una fuga que tiene dos meses de haberse iniciado. Los usuarios de la misma han reportado en múltiples ocasiones en las oficinas de Santa Cruz y han hecho caso omiso a la denuncia de reparación, ya que el daño está en el lado que no afecta al usuario. Pero aquí vamos al punto, la cantidad de litros de agua. Aquí, como podemos ver, ya abrieron la radial, quedaron las aceras absolutamente terribles. Vemos aquí, por ejemplo, la parte del camino de los ciegos, que si vinieran, pues van a dar ahí. Dios nos lo permita. Bueno, parece que tal vez van a trabajar en esto. Ojalá que sea así. Bien, y para este fin de semana a prepararse porque no se descartan las lluvias, mientras que las altas temperaturas continuarán durante este viernes. Fuertes vientos y altas temperaturas caracterizaron las condiciones del tiempo durante esta semana. Para este viernes específicamente continuarán estos calores, así que salga preparado. Altas temperaturas y un ambiente caluroso estará presente desde tempranas horas de este viernes en el territorio nacional. Y es que se estima desde horas de la mañana poca cobertura nubosa en el país y esto facilitará el rápido ascenso en las temperaturas. El debilitamiento en los vientos alicios favorecerá el ingreso de la brisa marina desde el océano Pacífico hacia el centro de nuestro país. Y esto ocasionará hacia las horas de la tarde mayor cobertura nubosa, especialmente en los sectores montañosos. Además de posibilidad de lluvias y tormenta eléctrica de corta duración hacia sectores del Pacífico Central y Sur. Y esto es lo que puede esperar para el fin de semana. Hacia el fin de semana esta posibilidad de lluvias vespertinas también estarán presentes en el Valle Central e incluso hacia la península de Nicoya. Además, particularmente para este viernes no descartan lluvias aisladas y de corta duración. Eso sí, en regiones como el Pacífico Central y Sur. Bien, cuando son las 12 y 31 minutos continuamos con más información. Y cuando parecía que el número de incendios llegaba a su tope, las últimas horas resultaron literalmente desastrosas. Superan verdaderamente las cifras del año pasado. Esto lo vamos a informar a través de Andrés Ramírez. Andrés, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Estamos hablando específicamente en Calle Blanco, en Tibás, en Alajuela, incendios que siguen acumulando y haciendo grandes las estadísticas en las últimas horas. Y que ha puesto obviamente a trabajar fuertemente al cuerpo de bomberos. Vamos a ver de inmediato unos datos que tenemos para ilustrar y para ver y comparar que realmente esta cantidad de incendios es mayor a la del año anterior. Tenemos, por ejemplo, incendios estructurales. En el periodo que estamos hablando, hasta el 2023, 374 se habían registrado para lo que llevamos del año 377. Ya ahí superamos esa estadística. Incendios en Charrales, 592 en el 2023, 759 en el 2024, reiteramos, en este periodo de estudio. Y los incendios forestales, 45. Vean ustedes el dato, cómo se disparó a 111. Sí, claro, esto va aumentando cada minuto, cada hora, porque los incendios no paran. Estoy con Héctor Chávez, director del cuerpo de bomberos. Don Héctor, muchas gracias por atendernos a esta hora. Bueno, incendios que se complican algunos y que obviamente implican un mayor trabajo del cuerpo de bomberos. Desde luego que este verano ha sido muy intenso, no solamente a nivel de incendios forestales, sino también a nivel de quemas de vegetación. Y también está el tema de los incendios estructurales, que generan un gran impacto a nivel social y en peligro para la vida. Ya sumamos en estos primeros meses 375 incendios estructurales. Y ahí me refiero principalmente a las viviendas. Las viviendas ocupan el 66% de los incendios estructurales. Las casas de habitación es lo que principalmente se quema. Y ahí tenemos factores comunes a nivel de las causas. En el tiempo se ha logrado determinar que los sistemas eléctricos en mal estado, los sistemas eléctricos que no se ajustan al Código Eléctrico Nacional, siguen siendo la principal causa. También tenemos aparatos eléctricos que dan alguna señal, como algún ruido, algún destello, algún olor a quemado y se siguen utilizando. Y por eso los aparatos eléctricos están en segundo lugar. Recomendamos no utilizar un aparato eléctrico que esté en mal estado. Ahora, don Héctor, particularmente esta semana en incendios estructurales ha aumentado la cantidad de llamadas de emergencia. Sí, hemos tenido 15 incendios en los últimos días. Es una cifra muy alta para una semana. Y esto viene a sumar a todo lo que hemos venido manejando durante el año. Han perdido la vida cuatro personas en lo que va del año. Y aunque típicamente llegamos a 16, 18 personas por año, desearíamos que la gente tome todas las precauciones para que las víctimas no sumen más. Y ojalá que ya no sean más de estas cuatro. Lamentable, cuatro. Don Héctor, y para también la gente que nos está viendo, por ejemplo, ayer que hubo un incendio en Calle Blanco se complicó porque no había agua en el sector. Y hemos estado justamente informando que hay cantones que siguen con problemas de agua. Esto, pues obviamente les afecta a ustedes. Sí, indudablemente el recurso hídrico es muy importante. Este incendio que tuvimos en Calle Blanco, donde se quemaron 240 metros cuadrados, que inició precisamente en el dormitorio, ¿verdad?, de la casa habitación. Aunque enviamos cuatro unidades extintoras y ninguna persona resultó herida o perdió la vida, nos indica de que estamos en época seca y aunque hayan hidrantes y hayan tuberías apropiadas, muchas veces los reservorios de los sistemas de acueducto no tienen el agua suficiente. Entonces, sí, definitivamente el verano el abastecimiento de agua nos complica muchísimo. De hecho, llevar camiones cisternas ha sido la alternativa. Tenemos camiones cisternas, pero se requieren más, porque cada día más el tema del agua se va a convertir en una situación que va a hacer la diferencia entre controlar un incendio rápidamente o que se propague. Claro, eso es importante. Y finalmente, don Héctor, ¿por qué tampoco terminan las emergencias en incendios en vegetación forestales? Forestales que, claro, por estar atendiendo y teniendo cuerpo por allá, pues también se complican las emergencias en zonas urbanas. Una cifra récord, 115 incendios forestales, más de 25 mil hectáreas. Nos ha hecho recurrir a llevar bomberos de todo el país, principalmente a Guanacaste y a Punta Arena, que es donde se concentra más del 90% de los incendios forestales. En este momento tenemos siete incendios forestales activos. Y también está el tema de las quemas de maleza, ¿verdad?, que la gente hace en diferentes lugares, que ya tenemos más de 3 mil 500 superiores al año pasado. Ya vamos llegando casi a las 7 mil quemas de maleza. Y todo esto suma, ¿verdad?, recursos. Hacemos un llamado a la población para abstenerse de utilizar el fuego, porque cuando tenemos que enviar los bomberos a la montaña o a apagar charrales, se ven diezmada la capacidad de respuesta en las ciudades, donde hay más población y donde la vida está más expuesta. Don Héctor, usted me decía hace 15 días, justo en una entrevista de Noticias Repretel, que la proyección era superar los mil incendios forestales. Y esa cifra, pues, ya se sobrepasó y por mucho. Sí, hemos superado la cifra de los incendios forestales. Es algo que creímos que no íbamos a llegar, pero se ha superado y todavía falta el resto de este mes y parte del mes de mayo, porque se prevé un invierno muy, muy intenso, pero creemos que hasta mediados de mayo vamos a tener incendios forestales. Los 100, Corrijo, los 100 incendios. 100 incendios ya han sido superados, pero indudablemente dependemos de la ayuda de la gente para que se abstengan de utilizar el fuego. Don Héctor, muchas gracias. A la orden, por servirles. Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, en una noche y madrugada que, pues, las situaciones de emergencia en estructuras principalmente, pues, pusieron a trabajar al Cuerpo de Bomberos y ya lo decía también, don Héctor, que esta semana particularmente se han presentado 15 incidencias y eso es un número que pone hacia arriba las estadísticas. Cuando se creía que tal vez ya iban a empezar a bajar, pues no, las emergencias siguen generándose y llegando hasta el sistema de emergencias. A esta hora ya, 12 con 37 minutos, un reporte de André Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas tardes. Andrés, muchas gracias. 14 causas están en investigación por robo de combustible todas este año. En Batán, de Matina, en Limón, los delincuentes no lograron colocar una toma ilegal en el poliducto y causaron una importante fuga de gasolina. El caso nos lo explica nuestro compañero Hernán Barrantes. Adelante. Roberto, son cada dos o tres días que se reporta el hallazgo de una toma ilegal en el poliducto de Recope a lo largo de sus 570 kilómetros. Los cantones de Limón, Siquirres, Turrialba, Jiménez y Alajuela es donde más casos se dan. Y no siempre los delincuentes logran su cometido, como usted bien decía, sino que en algunas ocasiones no lo logran y generan daños importantes al ambiente. Esto es lo que ocurrió en el sector de Batán, en Matina, a un lado de la ruta 32 sobre el cauce del río Aguas Claras. Allí intentaron hacer una toma ilegal y no lo consiguieron, pero dejaron la fuga y esto generó un derrame importante de cientos de litros de gasolina sobre el cauce del río en este sector de esta comunidad limonense, generando también alerta y preocupación por parte de las autoridades, ya que esta agua también abastece algunos otros ríos mayores que son usados para el abastecimiento de agua potable en algunas comunidades. Esto generó un amplio despliegue por parte del Cuerpo de Bomberos, así como también de lo que fue personal de Recope para reparar esta fuga. También en lo que va del año son 49 las tomas ilegales que ha detectado Recope, pero solo 14 causas están en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial hasta el día de hoy. La mayoría de ellas, como vemos, en Siquirres, donde se dan tres casos. También le sigue el cantón o lo que es el distrito de 3X en Turrialba. También en el cantón central de Limón tenemos una importante cantidad de casos. También en Peralta de Turrialba, donde se han detectado este año dos, pero ya en el pasado ha sido mayor. También en una menor medida en Juan Viñas, así como lo que es en San Rafael de Alajuela y Juan Viñas. Estamos viendo que son casos donde se han detectado pocos este 2024, así como en Río Segundo de Alajuela. Son 14 causas que están en investigación, aparte de las que está trabajando Recope, luego de detectar estas tomas ilegales. Y lo más preocupante para las autoridades es que la mayoría de las personas involucradas en este tipo de delitos es crimen organizado. Están relacionadas a bandas dedicadas exclusivamente a cometer este delito. Veamos la siguiente información que hemos preparado para ustedes. Ocultos entre la maleza, a un lado de la Ruta 32, así fue como los delincuentes ligados al robo de combustible intentaron colocar una nueva toma ilegal en el bolidú, pero no lo consiguieron. Eso sí, causaron una importante fuga de gasolina que obligó a que personal de bomberos y Recope se desplazara al lugar a controlar el derrame. El hecho ocurrió en el cauce del río Aguas Claras, en Bill Line, de Matina, Limón. Tenemos una fuga de combustible, gasolina, se coordina internamente con Recope para detener el bombeo, se asegura la escena, se hace un perímetro de seguridad y esperamos personal de Recope de reparación para entregar la escena. A inicios de la semana, las autoridades de la OIJ, junto con Recope y la policía, lograron propinar dos golpes a estas bandas de crimen organizado. Una en Alajuela, donde se detuvo un camión con 12.000 litros de diésel, mientras que en Limón capturaron un autobús cargado de estañones con combustible robado. Allí se detuvo a seis personas, una quien a inicios de año se le había detenido por esta misma causa. A la fecha, son 49 las tomas ilegales detectadas por las autoridades. Mientras, 14 casos están en investigación en el OIJ, tres en Siquierres, tres más en 3X de Turrialba, tres en Limón. Además, dos en Peralta de Turrialba, una en Juan Viñas de Jiménez, otra en San Rafael de Alajuela y una más en Río Segundo, también en Alajuela. La construcción de túneles para colocar las tomas ilegales y accesar a las válvulas que colocan ha sido la constante de este año. Al menos 12 han sido desmantelados, algunos de ellos, verdaderas joyas del ingenio criminal. En muchos de los sectores donde pasa el poliducto, está bajo tierra, como acá donde nos encontramos, y esto dificulta el trabajo de las bandas organizadas. Pero en otros, está sobre la carretera y a un lado de vías muy transitadas. También esto facilita el operar de estas organizaciones. Estaremos pendientes del desarrollo de estas investigaciones. Desde Alajuela, Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Un hombre que había escapado de un operativo en Ticabán de Pocosí y que era buscado por homicidio, fue asesinado la mañana de este viernes en el sector de Paso Canoas. La muerte se dio frente a un taller mecánico. El hombre era señalado como un reconocido sicario, por lo cual las autoridades judiciales habían iniciado una cacería para detenerlo. La muerte se dio tras una balacera con al menos tres sujetos que iban a bordo de un vehículo en el cual se dieron a la fuga. Y la mayoría de sicarios que operan en el país utilizan una moto como vehículo para hacer sus crímenes. Actualmente hay un proyecto de ley que obliga a los motorizados a portar chaleco con la placa para reducir ese modo de operación. Sin embargo, está en la Asamblea Legislativa desde hace más de un año. La moto es el vehículo predilecto de los asesinos a sueldo para ir tras sus víctimas, perpetrar los crímenes y huir a toda velocidad. Motos que pueden acelerar en segundos, huir por entre los carros en medio de las presas y escapar por alamedas y calles estrechas. Para las autoridades de seguridad es vital contar con un mecanismo legal que obligue a los motociclistas a usar chaleco reflectivo y cascos con la placa del vehículo. La técnica que ha generado mejor efecto obviamente no es infalible, no es 100 rayas 100, pero que ha generado mejor efecto es la identificación de la placa en un chaleco. El ministro asegura que el proyecto está en la Asamblea, sin embargo, por oposición de grupos de motorizados que dicen que con el chaleco no pueden lucir sus jackets, no avanza en la corriente legislativa. Presentamos un proyecto de ley y lamentablemente tiene más de un año de haber sido presentado y no ha tenido éxito en la corriente legislativa porque parte de lo que genera impunidad el uso de la moto es para la salida rápida de un lugar. Las cámaras nos están sirviendo de apoyo. Los chalecos serían una forma de identificación rápida cuando se utilizan cierto software que usted incorpora la información y la puede coligar con cámaras, realmente puede dar identificaciones muy precisas. Este proyecto de ley plantea llevar un casco de seguridad de acuerdo con los requisitos estipulados en el reglamento de la ley, el cual deberá tener obligatoriamente un distintivo retroreflectivo con el número de placa de la motocicleta que conduce en la parte trasera. Esta medida también aplicará para el casco del acompañante. Además, también deberán utilizar obligatoriamente un chaleco retroreflectivo tanto al estar el vehículo en movimiento como cuando se detengan a realizar alguna reparación en el espaldón o a la orilla de la carretera. En caso de llevar un acompañante, el chaleco retroreflectivo lo llevará el acompañante. En la parte trasera de este chaleco retroreflectivo deberá consignarse el número de placa alfanumérico asignado a la motocicleta que conduce en un tamaño y letra visible. La multa por no portarlo será de 20 mil colones. Y en este momento de hallar una motocicleta es vital para esclarecer el asesinato de un exagente del OIJ, Roberto. Sí, a él lo atacaron para asaltarlo en Pocosí. Cuando recién salía de la casa de sus padres, Rudy Campos Morales de 37 años fue víctima de un violento asalto. Los hechos ocurrieron el 16 de enero en Sota 2 de La Rita en Pocosí. La víctima era un exagente del OIJ quien se dedicaba a administrar un local propiedad de la familia. Además del arma que portaba, los delincuentes se robaron la motocicleta en la que viajaba. Debido a que aún no la logran ubicar, los agentes del OIJ solicitan su colaboración. El hallarla es vital para el caso. A los rendidos en esta ocasión le sustraen su motocicleta, una marca Honda estilo CRF 250, color rojo, así como un arma de fuego tipo pistola marca tizas calibre 9 milímetros. Cabe aclarar que los hechos fueron bastante gravosos por cuanto en el sitio se recolectaron al menos 25 casquillos del calibre 9 milímetros. A la fecha el cantón de Pocosí registra dos homicidios, uno por ajuste de cuentas y el caso del exagente judicial por asalto. La mayoría de los hechos de violencia registrados en el cantón limonense están ligados al actuar de la organización liderada por Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y se relaciona con disputas con otras bandas por dominar el territorio. Los asaltos y robos también son vinculados al actuar de esta organización. Si usted la ha visto o sabe dónde podría ser ubicada la motocicleta, no duden en alertar a la OIJ mediante sus líneas confidenciales. Y agentes de la OIJ allanaron una vivienda en Nicoya como parte de una investigación por venta de drogas y otros delitos durante la mañana de este viernes. La investigación inició hace un mes gracias a una serie de denuncias anónimas. En el sitio se logró la captura de un sospechoso y también el decomiso de dosis listas para la venta. Y en una reserva indígena de Buenos Aires de Punta Arenas ocho hombres obligaron a otro a trabajar por ocho horas para después retenerlo, torturarlo, amenazarlo y golpearlo. Estos se exponen a penas de hasta 25 años de prisión. Se trata de ocho personas indígenas quienes figuran como sospechosos de cometer los delitos de agresión con arma, tortura, lesiones y privación de libertad. De acuerdo con la investigación uno de los sospechosos le había ofrecido trabajo a su víctima el cual consistía en descargar unos sacos en su casa. Tras dichos ofrecimientos el ofendido aceptó y llegó hasta el lugar indicado. Sin embargo se sospecha que los hombres tenían ya un plan previamente establecido y de esa manera privaron de libertad a la víctima, lo amenazaron con arma de fuego y le ocasionaron lesiones en distintas partes del cuerpo. Eso sí, antes que realizara los trabajos pesados por ocho horas. Podrían ir desde la agresión con armas que podría ser hasta seis meses de prisión de conformidad con el artículo 140 de nuestro código penal hasta delitos más graves como la privación de libertad agravada hasta una pena de diez años de prisión y por ejemplo también podría ocurrir el delito de tortura y que establece una pena que va de los tres hasta los quince años de prisión. Por estos hechos cometidos en perjuicio de esta persona también indígena, cuatro hombres de apellidos Ortiz Morales, Fernández Ortiz, Ureña Morales y Ortiz Obando se encuentran cumpliendo tres meses de prisión preventiva mientras que otros cuatro apellidados Garbanzo Ortiz, Ortiz Morales, Fernández Ortiz y Sánchez Navas se les ordenó medidas cautelares distintas. Estas acciones son sumamente graves y que tienen que ser no solo investigadas sino finalmente sancionadas por el sistema penal de nuestro país. Los sospechosos fueron detenidos tras ocho allanamientos en el territorio indígena Cabagra, específicamente en las delicias San Rafael y San Juan. Durante los operativos ejecutados en coordinación con el organismo de investigación judicial y la colaboración de la fuerza pública la fiscalía logró decomisar armas de fuego, armas artesanales, esposas, dispositivos electrónicos entre otras evidencias. Y vamos ahora con detalles en vivo. Las lluvias de los últimos días generaron que el volcán Poas bajara hasta un 50% su actividad. Eric Meléndez está en la zona y nos informa. Adelante, Eric. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Podemos decir algunas lluvias que se generaron en los últimos días han permitido la creación en la parte del cráter de algunos charcos como ellos los están mencionando. así el Opsicori y están estudiando ahora ha permitido crear esa barrera y vamos a las imágenes del último sobrevuelo que realizó también el Opsicori en este punto, en este macizo viendo la salida de gases en este momento. El agua que ha caído ha permitido que ya no se dé de forma tan severa la salida de ceniza. Ahora lo que está saliendo en su mayoría es gases de este mismo macizo. La actividad, eso sí, no del todo ha dejado de salir ceniza. Sin embargo, estas condiciones y hay que mencionar que para los próximos días ya estaría más fuerte la época lluviosa en las partes altas de Alajuela que permitirían que estas condiciones se mantengan. Estudios, sí se mantienen por parte, un monitoreo por parte de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, también el Opsicori y lo que es la UCR sobre este macizo ante la actividad que se ha mantenido en los últimos días y por supuesto evidencia lo que ha sido la actividad de este volcán que cumple más de cuatro meses. Hay que detallar que eso sí, estas lluvias sí vendrían a minimizar el impacto que ha tenido días atrás. Recordemos que en puntos principalmente de Grecia, zonas altas, San Isidro, San Luis, el Cajón de Grecia es donde se dio mayor afectación con el arrastre de ceniza, incluso hasta el Pacífico de país, fue donde llegó esta afectación, sin embargo, ahora estas condiciones de clínica han mejorado lo que ha sido la situación acá en el volcán Poas. Importante mencionar, eso sí, Roberto, los protocolos para la visitación se mantienen, grupos de personas que se han restringido un poco y la duración en el mirador principal han sido parte de las normativas que se seguirán en este volcán. Los vientos no han afectado tanto la zona de su público como tal, como para aplicar protocolos, igual en el momento que tengamos que aplicar los aplicamos, pero lo que es el tema de visitación lo hemos manejado con normalidad. ¿Se mantiene la misma visitación? ¿Cómo están entrando los grupos y cuánto tiempo? Son los mismos protocolos, 20 minutos en el cráter, el tema del uso de cascos, el tema de 56 personas cada 20 minutos, el tema de la reservación en línea, eso lo seguimos manteniendo y también tenemos la laguna o otro cerrado por el tema de la última reunión con el CAT por recomendación de un asunto de algún tipo de emergencia de poder aplicar la evacuación de una forma más segura y efectiva. Hay que mencionar que esta actividad que se da en el volcán como tal es perceptible ya ahora más con más fuerza en las partes bajas estamos hablando de poblados que dependen del turismo muchos vecinos de Poacito Fraijanes Barablanca nosotros conversamos con algunos de ellos porque bueno es evidente el olor a azufre ha sido menos es un poco más perceptible cuando está en la zona del mirador pero bueno por fortuna esta actividad ha minimizado y ya no se da tanto la afectación principalmente a muchas de las personas con problemas asmáticos que sí reportaron problemas o enfermedades días atrás este no 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 vieron que ha estado un poco calmado lo que es el olor hasta la ceniza como usted puede ver ya el volcán está un poco desplazado las lluvias ayudaron mucho y ya el olor ya se ha ido una sensación me imagino que más de tranquilidad ya viendo que ha calmado ya ha bajado la actividad del volcán como tal comparándolo a meses atrás sí claro ya ahorita está más turismo más de todo ya lo abrieron ustedes saben entonces ya el volcán está ahorita mucho mejor hasta el olor azufre ya se fue y la ceniza sí está bien aquí y aquí no hay olor azufre en este lugar de Frijanis sí le está afectando esas otras partes si llega la lluvia yo creo que se va a controlar es importante que ese volcán esté en buenas condiciones o sea que esté abierto y que no esté afectando a la gente porque aquí hace falta todo el turismo y todos los negocios que hay se vive por la gente que viene visitando hay que mencionar que bueno muchos de los comerciantes ven muy positivos la actividad que haya bajado esto para que más personas se acerquen a las partes altas de lo que es Alajuela hay que mencionar que todo el comercio alrededor del volcán Poas trabaja con normalidad y ellos mismos son los que hacen la invitación para seguir disfrutando pese a que se sigue el protocolo en el parque nacional hay muchos puntos podemos decir tour de fresas restaurantes que siguen operando con total normalidad y hacen la invitación por supuesto para que este fin de semana sigan visitando lo que es el volcán Poas los invitamos que vengan a esta zona que es tan bonito Poasito Freijanis Barablanca también que hay muchísimos comercios ya la digamos lo del volcán ya pasó todo está verde aquí está muy bonito hay muchos comercios hay muchos restaurantes también y hay muchas actividades en esta zona como las cataratas de la paz los turis de fresa y muchos tramitos también para comprar frutas y de todo para que vengan a esta zona y ahora viene la feria de la fresa también para que vengan y los acompañen aquí en esta zona tan linda Doña Mayela para antojar a la gente por supuesto que pueden disfrutar por ejemplo aquí en su negocio para que la gente se antoje fin de semana y también puedan aprovechar apoyar al comercio local de Poacito claro que sí aquí en comidas típicas Doña Mayela tenemos unas deliciosas oye carne y sope mondongo y además tenemos bastante variedad de platillos como el picadillo de racache y algunas otras cosas más fresas con leche condensada duranos de todo tenemos un poquito pero si tenemos de todo Erick ahora que estamos escuchando esta invitación que hacen los mismos comerciantes de la zona le pregunto con qué medidas de seguridad para una persona que quiera ir a disfrutar por ejemplo este fin de semana de este parque nacional Roberto las medidas de seguridad como las había indicado tanto el SINAC Comisión Nacional de Emergencias en las reuniones que sostuvieron principalmente cuando la actividad fue más fuerte es la utilización por ejemplo en el parque nacional con cascos solamente cuando los gases son altos hay indicadores que estarían mostrando esto y por supuesto parte de los guardaparques que están en la zona de visitación hacen la indicación para que las personas puedan salir en las zonas cercanas muchos de los comerciantes saben de la actividad del volcán por ejemplo en esta zona donde nos encontramos en Poacito ha sido mínimo el impacto y por eso es que ellos hacen la invitación nada más principalmente es estar al tanto de las indicaciones que se dan principalmente de los expertos que están en el propio parque nacional Volcán Poas y es por eso que se hacen estos grupos de 20 personas de 56 personas por 20 minutos es la indicación principal que se mantiene para tener un poco más controlada la visitación y ante una eventual erupción poder hacer el retiro de estas personas de forma más segura si bien es cierto el tiempo acá en las zonas altas del volcán de Poas es muy variante mañanas muy soleadas y por supuesto esta es la invitación que están haciendo ahora los comerciantes y muchas de las personas que dependen del turismo local acá en Poasito vamos a estar muy pendientes de la situación en el volcán Poas actividad que ha bajado en los últimos días y por supuesto un respiro que da a todos los habitantes de esta zona Roberto la información que tenemos desde Poasito en Alajuela el informe de Erick Meléndez Delgado para Noticias Repretel Erick muchísimas gracias por este seguimiento que le ha dado a la actividad del volcán Poas hacemos una pausa ya regresamos con más de Noticias Repretel 1 de la tarde y 2 minutos gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Repretel este fin de semana el Ministerio de Salud y la empresa privada reforzarán la campaña de vacunación contra sarampión rubiola y paperas esto con el objetivo de llegar a toda la población infantil ante el aumento de casos que se han generado en varios países de América en algunos centros comerciales los presioneros de salud estarán aplicando la vacuna para atacar estas enfermedades que incluso pueden provocar hasta la muerte las autoridades estiman que más de 88 mil niños no tienen una o las dos dosis de la vacuna SRP y son susceptibles a contraer la infección y en el mes de mayo estará colocado el puente peatonal del Parque de la Paz que se había quitado en enero esto porque unos cables se vinieron abajo esta estructura es utilizada por muchas de las personas que van a hacer ejercicios al parque por mientras el Conavi colocó pasos peatonales llegando a la rotonda para que los vehículos disminuyan la velocidad y las personas puedan cruzar este puente no es nuevo se arregló por completo seguimos con la idea de que a finales de mayo ya esté de nuevo colocado ya el contratista encargado de todo lo que es el mantenimiento de esta ruta está trabajando en el presupuesto para la aprobación del mismo y a partir de ahí poder volver a colocar el puente sobre la ruta 39 del Parque de la Paz y los trabajos en los tres principales puentes en Puerto Viejo en Limón avanzan en un 10% se trata de los ríos quebrada sin nombre quebrada hotel y pan dulce las estructuras cuentan con paso provisional cada una y pasarán a tener un carril para tener dos carriles uno para cada sentido es importante que los conductores sepan que no hay cierres por estos trabajos la circulación de vehículos es fluida tenemos un avance a nivel de próximamente de Inca de Pilotes quebrada pan dulce es el puente que va más avanzado ya se han hincado los pilotes y está en el proceso de construcción de los bastiones de concreto y en quebrada sin nombre en este momento se está en el proceso de la Inca de Pilotes los tres puentes tienen un avance aproximado del 10% acorde con el programa de trabajo y muy importante el flujo vehicular no se ha visto afectado porque el paso se ha mantenido tanto en obra como en los pasos provisionales sin afectación de los usuarios y Uber tiene una nueva alerta de seguridad en sus viajes cinco segundos después de que el usuario ingrese al vehículo se activará una alerta de audio desde el teléfono del chofer y se enviará una notificación al usuario recordando el uso del cinturón de seguridad esta función se implementará en los primeros cinco viajes de cada usuario y luego cada 10 viajes una vez el usuario ingrese al vehículo el socio conductor va a recibir una alerta de audio que va a decir lo siguiente para su seguridad por favor use su cinturón posterior el usuario va a recibir una notificación a través de la aplicación de Uber indicándole que recuerde el uso del cinturón de seguridad la defensoría llama la atención y dice que extensos racionamientos de agua en comunidades como Alajuelita Atillo y Desamparados son producto de una descoordinación de la IA así amaneció Alajuelita una de las comunidades afectadas por los constantes y extensos cortes de agua en este momento al ser las 9 y 24 de la mañana nos encontramos nuevamente sin agua el día de hoy el agua vino a eso de las 4 de la mañana y se fue a las 7 y media en el área de la parte de Concepción arriba desde la pulpería del poro hasta Monte Alto hay personas que han quedado hasta 3 días sin agua igualmente llega a cisternidad pero no es lo mismo vivimos aquí en el centro y lógicamente que como le repito a las tipo 10 de la mañana 10 y media la quitan y no nos damos cuenta que ahora regresa porque es más de las 10 que viene 10 de la noche 10 de la noche exactamente sectores como Desamparados Atillo Moravia Coronado Tibás y Goicoechea también sufren esta problemática ante esto la Defensoría de los Habitantes emitió un informe donde asegura que la situación se debe a una inadecuada planificación falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno de la IA Estos factores aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional Por otro lado el ente Contralor recalca que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable aun en la época seca Al respecto la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario de la IA en el cual se concluyó que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años y que el 80% de los medidores presenta un subregistro de consumo Ahora bien ¿Qué dice el AIA? Entendemos que estas acciones paliativas no son suficientes y que se requiere una planificación a mediano y largo plazo así como una ejecución eficiente de los proyectos de infraestructura para poder garantizar un suministro adecuado de agua potable a nivel nacional La Defensoría también elaborará un informe sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable Y ahora que estamos hablando de cortes de agua Bueno si usted vive en Tibás preste atención porque este sábado se realizará un corte en el servicio La suspensión será de 2 de la tarde a 7 de la noche y se da debido a una maniobra operativa para el trasiego de caudal a zonas con mayor afectación León 13 es la comunidad afectada específicamente en Doña Fabiola Garavito Progreso Urbanización La Esperanza y alrededores La Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizará la reconstrucción de la red eléctrica en diversas comunidades de San Pedro y Curridabad Estos trabajos finalizarán en el 2026 y beneficiarán a 27 mil clientes de estos sectores El objetivo es brindar una mejor calidad en el servicio redes eléctricas con mayor capacidad de trascegar energía así como el cambio de alumbrado público a tecnología LED y la modernización de sistemas de medición y equipos de protección Y al menos 35 centros educativos sufrieron contratiempos a la hora de realizar las pruebas estandarizadas desde fallos con el software hasta estudiantes sin registro Falta de comunicación fallas del sistema informático registros de estudiantes incompletos y cancelaciones a última hora son parte de los reclamos que hace la Asociación de Centros Educativos Privados ACEP al Ministerio de Educación Pública con respecto específicamente a la aplicación de las pruebas diagnósticas Un ejemplo es el caso de los estudiantes del Instituto Pedagógico EUPI en Nicoya en donde no se pudo remitir la prueba de estudios sociales de primaria debido a fallas del sistema Imagínense el primer día siendo niños de 11 y 12 años debieron esperar una hora dos horas para poder iniciar la prueba dado que el link que enviaban del Ministerio de Educación no funcionaba por otro lado la comunicación porque los postulantes a las pruebas que llama el Ministerio de Educación las piden en los primeros días de febrero siendo que muchos estudiantes que hay padres de familia porque cambian de domicilio porque cambian de institución aún todavía no están matriculados en los centros educativos o lo que es peor algunos sí se matricularon en el 2023 y aún así no pudimos los directores incluirlos como postulantes aseguran además que las conversaciones con el MEP han sido inexistentes e ineficientes ellos no no responden de hecho uno de los problemas más grandes yo creo que en todos los ámbitos de la sociedad cuando no hay comunicación no puede haber éxito y por lo menos en mi caso cuando yo vi que los estudiantes no estaban en el padrón tres días antes de comenzar las pruebas envié un correo a varias instancias del ministerio diciendo el lunes comienzan las pruebas y no tenemos en privados por menos en esta institución y en Nicoya no teníamos ninguna información según datos de ASEP entre sus 102 afiliados detectaron problemas en 35 centros educativos por su parte consultamos desde inicio de semana una posición por parte de las autoridades de educación sin embargo al cierre de edición de esta nota no se contaba con una respuesta bien el acumulado Roberto está bastante bueno 900 millones de colones pero no calienta si eso es lo que dicen algunos jugadores que los vendedores están resintiendo un poco el tema del aumento en el precio el acumulado de la lotería nacional está en 900 millones de colones y esto por supuesto que llama la atención de los jugadores que sueñan con poder ganar esa suma de dinero claro que si llama la atención por 1500 pesos sea bárbaro compraría una casa porque soy cubano y vine aquí ahora a rehacer mi vida regalarle a mis hijos y a ver a pasear yo que es lo que me queda el acumulado se jugará en el sorteo de los chances que tiene un premio mayor de 240 millones de colones con un costo de 1500 la fracción y 7500 el entero ese aumento es lo que según vendedores provoca que no caliente como en otras ocasiones el martes se vendió bastante gracias a dios ahí sí porque valen mil pero hoy que valen 1500 está más dura la venta si no sale el domingo se vende pero muy muy poco la venta de la lotería en los chances ha bajado supuestamente por el exceso precio que pusieron y ahorita el acumulado está muy bueno pero ni así ni así hay venta pero hay que tomar en cuenta que aunque el precio de los chances aumentó para los días viernes también aumentó la lista de premios algo que no muchos saben a pesar de que subió a 1500 colones por 300 colones más ahora está pagando 40 mil colones por fracción antes pagaba solo 30 mil el segundo subió 1400 1200 colones y el tercero subió 2000 colones está mejor y ahí está el duplicador porque es el cuarto premio con respecto al acumulado hay dos premios uno de 900 millones y otro de 175 millones actualmente en la tómbola quedan 36 bolitas todas con premio vamos ahora a carretera porque el cierre en el bajo los Ledesma iniciará este sábado a las 6 de la tarde nuestra compañera Laura Solorzano nos cuenta que dicen los conductores adelante Laura Roberto usted ya lo dijo inicia este sábado a las 6 de la tarde y finaliza este lunes a las 5 de la mañana para que todos los conductores también lo tengan presente bueno y es que algunos sí están un poco inquietos de que pueda haber presa este fin de semana y es que sí hemos notado que San José se pone complicado principalmente en los alrededores de la Uruca y también circunvalación la ruta 39 se pone complicado de vez en cuando los sábados y es por eso que bueno algunos de los conductores consideran que puede que sí se haya que se vaya a hacer alguna presa estos trabajos lo que va a hacer es que se va a hacer un traslado de vigas también colocación estas vigas por ejemplo son de una longitud de 30 metros y un peso de 12 toneladas ahorita como ustedes pueden observar estamos completamente en vivo una con 15 minutos y aquí los dos puentes modulares están funcionando normal estos puentes modulares son los que se estarían cerrando a partir de mañana se estarían abriendo el lunes pero el puente peatonal sí estará completamente abierto para que todas las personas que usualmente caminan por estos lados bueno sepan que así va a estar funcionando por el momento estas obras y lo que se está haciendo del puente ya definitivo que está haciendo la municipalidad alcanza un 35% de avance lo que se está esperando es que para el mes de agosto estas obras estén ya listas así no al menos nos lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ahorita también para este cierre la Compañía Nacional de Fuerza y Luz va a aprovechar para ejecutar este fin de semana también algunas de las labores necesarias por eso para evitar reducir y que sean más cierres los que se estén haciendo en el transcurso de todos estos meses recordemos que en el mes de marzo se hizo uno de los primeros cierres para también empezar con los trabajos del puente que ahí ustedes pueden estar observando ya hay tuberías están muchos de los muchachos ya abajo en lo que sería la parte del río Torres que es una de las partes donde también se está trabajando recordemos también que lo hemos dicho el puente si se va a subir unos cuantos metros esto para evitar que las inundaciones de la estación lluviosa pues siempre ponen en peligro aquí también incluso la parte cuando pasan los conductores y también muchos de los vecinos de estos alrededores veamos que dicen algunos de los vecinos si esperan sabían sobre el cierre y bueno no les queda de otra que tomar rutas alternas por ejemplo la Uruca la ruta 39 que es circunvalación y también lo que sería Pavas y Romuser veamos lo que ellos nos dicen yo creo que va a haber problemas verdad si esperemos saber que va a pasar yo me imagino que si no sabía pero si de la presa siempre va a estar de hecho esté o no esté abierto siempre hay presa por todo lado claro que si va a haber un poco de congestión para todos los que nos manejamos en estas zonas verdad bueno yo trabajo aquí en Cenare y pues lógico va a ser afectado todo el fluido por suerte lo abren el lunes tempranito bueno esperemos en Dios así sea verdad y se pongan a trabajar bastante bueno y a tomar nota conductores para que no los tome por sorpresa este cierre a partir de mañana sábado a las 6 de la tarde y la apertura estará el lunes a las 5 de la mañana aquí por este sector del Bajo Los Leves este es un informe de Laura Solorzano para Noticias Repretel y nos vamos a carretera para conocer las condiciones del tránsito a esta hora una con 18 minutos de la tarde esta es la imagen en vivo en el occidente justo en ese transitado cruce frente al aeropuerto internacional Juan Santa María vean ustedes bastante cargado a esta hora la misma situación muy similar en este cruce de Atillo principalmente para los conductores que se dirigen hacia sentido hacia Zapote recuerden ustedes a unos 300 metros aproximadamente se encuentran las obras de ampliación de la carretera esta es la imagen en vivo en el sector del cruce de Los Figueres tránsito fluido para quienes van en sentido a Cartago pero totalmente distinto para quienes se dirigen hacia el centro de San Pedro y vean ustedes la imagen describe muy bien lo que está pasando a esta hora justo estos vehículos que pretenden ingresar hasta el centro de la capital posiblemente estaban esperando el cambio de semáforo pero si se nota bastante tránsito vehicular incluso esta imagen no se reafirma eso bastante cargado a esta hora los alrededores del parque metropolitano La Sabana acá la situación es muy distinta para los conductores se trata de este punto de la Uruca muy cerca de Circunvalación Norte que desde que se inauguró pues bueno ha sido un paso bastante fluido para todos los conductores buen viaje ¿Quién en los restaurantes de comidas rápidas están teniendo mayor flujo de clientes? Esto según el Banco Central En este 2024 los chicos han apostado por comer en restaurantes o bien en comercios de comida rápida según el Banco Central Álvaro vende pollo frito y asegura que tiene una ventaja y es que le entregan la comida al instante al cliente y eso le atrae a más personas Esa es la ventaja de que todo es rápido aquí el cliente viene y sigue la producción y rápido se va Recordemos que en pandemia se realizaron cierres en los comercios lo que promovió el delivery es decir pedir la comida a la casa pero en este año incrementó el movimiento en los restaurantes y en comercios de comidas rápidas es decir hay un mayor flujo de clientes Atraemos al cliente con promociones como usted ve ahí tenemos varias promociones para que el cliente vea atractiva la compra y así hemos estado todo este tiempo después de la pandemia El índice mensual de actividad económica del Banco Central revela que aumentó la actividad económica en estos locales principalmente en la gran área metropolitana Eso sí algunos comerciantes aseguran que los incrementos en los precios de los alimentos les afecta Eso nos afecta a nosotros bastante como comerciantes ya que se trata de mantener los precios al nivel de mercado pero cuando hay incrementos de esta magnitud sí tenemos que aumentar lo que es el precio del producto en este caso las comidas En este 2024 el sector de comercios y servicios tiene buenos números El sistema constructivo MKS es innovador ideal para la construcción de cualquier tipo de estructura desde casas y edificios hasta piscinas Actualmente tiene un auge en el mundo de la construcción gracias a los paneles curvados que mantienen su capacidad estructural facilitando la flexibilidad y la posibilidad de salirse de los diseños lineales En este sistema brindamos un aislamiento térmico y acústico para todos los usuarios Algunas de las ventajas del sistema constructivo MKS del grupo Sur Química son la versatilidad y la prevención en las fugas de agua Vamos a poder hacer cualquier tipo de edificación y en lo que es piscinas se elimina lo que son las puntas frías Para la creación de las piscinas los especialistas recomiendan MKS Grupo Sur Química ofrece un sistema completo que va desde los paneles y los morteros el mortero impermeabilizante para la piscina así como una serie de acabados como puede ser el revestimiento para piscinas este compuesto de agregados de colores brinda un alto acabado estético para estos elementos La empresa también tiene un compromiso integral con el medio ambiente ya que estos productos son eficientes energéticamente reducen el consumo de materiales y minimizan la generación de residuos Grupo Sur Química tiene un grupo de ingenieros y arquitectos que van a dar soluciones integrales con un acompañamiento desde el diseño dando también lo que es la asesoría técnica para que el proyecto quede de la mejor forma Si usted desea tener una asesoría personalizada soporte técnico durante el proyecto y una solución integral solamente debe escribir al 83142337 o ingresar a la web www.gruposur.com 1 y 23 de la tarde momento de hacer una pausa comercial en breve regresamos con más A esta hora una con 26 minutos de la tarde tiene usted en pantalla a mis compañeros listos con la noticia en vivo empezamos con Génesis que nos habla de un tema que ha generado todo tipo de reacciones para tratar de dar sostenibilidad al régimen de pensiones la superintendencia propone una pensión básica universal eso sí que no sea financiada con su salario pero de dónde saldría este dinero Génesis usted nos tiene el detalle hola qué tal muy buenas tardes en efecto el sistema de pensiones de nuestro país necesita cambios urgentes y así lo ha mencionado la superintendencia que justamente plantea una serie de reformas para darle más sostenibilidad al régimen uno de los cambios sería la implementación de una pensión básica universal que de manera muy sencilla significa que sería un monto igual para todas las personas y que no sería financiado por medio de las cuotas obrero patronales sino más bien pagado ya sea por medio del presupuesto o inclusive hasta con impuestos los pocos nacimientos así como la difícil situación del régimen de pensiones ocasiona que la superintendencia plantea una serie de reformas con esta que nosotros tenemos no sabemos si vamos a llegar a tener pensión con el tema que me preguntaba si uno necesita por lo menos ahorrar siento que si uno tiene que tener un fondo una de las propuestas es implementar una pensión básica universal que no sea pagada por medio de las cuotas obrero patronales desde BN Vital aseguran que podría financiarse por medio de presupuesto o hasta con impuestos más una contribución que recibiremos por esa pensión universal y tendremos ahí sí que un esquema multipilar la pensión básica universal sería igual para el 100% de la población jubilada es decir la propuesta es que el régimen de pensiones estaría compuesto por el IEVM más el ROP más la pensión voluntaria si es que ahorró y después la pensión básica universal pero si es financiado por un sistema de impuestos bueno eso va a perjudicar a toda la población porque ya tenemos muchos impuestos el país necesita cambios urgentes en el sistema de pensiones el primero es aumentar la cobertura de las personas que están en el sistema nacional de pensiones fuentes como la J estatal el mismo régimen no contributivo y otras como por ejemplo la que indica el artículo 78 la ley de protección al trabajador que es el 15% de las utilidades según BN Vital la idea es sustituir el régimen no contributivo por una pensión básica universal para eso trabajan toda la vida para que cuando ya tengan la edad gocen de ese de ese privilegio lo que pretende la superintendencia de pensiones con la pensión básica universal es darle oxígeno al régimen de invalidez en vejez y muerte para mejorar su sostenibilidad y hay que mencionar que el sistema de pensiones que tenemos en la actualidad en nuestro país es un régimen que se conoce como solidario es decir que la plata que usted le rebaja mes a mes no es para pagar su pensión sino más bien para aquellas personas que hoy están jubiladas desde San José este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repreter así es Génesis vamos a ver qué pasa con el tiempo pero lo cierto es que todos queremos nuestra pensión muchísimas gracias un ciudadano presentó una intención de ley que pretende incluir a los cuerpos policiales y de emergencia a una jubilación adelantada Rodrigo Guevara se encuentra desde San José nos explica de qué se trata Rodrigo buenas tardes gracias y buenas tardes recordemos que el cuerpo de bomberos ha sido una de las unidades de emergencia que ha presentado este proyecto de ley para adelantar su jubilación a los 55 años sin embargo un ciudadano que ha trabajado en otros cuerpos de rescate también plantea la idea a los diputados de que no solo sea los bomberos sino ampliarlo a otros cuerpos de emergencia y policiales veamos la información que hemos preparado con respecto a este tema Marvin Araya trabajó durante mucho tiempo como paramédico de la Cruz Roja costarricense al enterarse de la intención de los bomberos de jubilarse a una edad temprana analizó el caso y preparó un borrador de un proyecto de ley para incluir otras profesiones y pensionarse a los 55 años las condiciones de salud de las personas que trabajan en alguna de estas áreas ya definitivamente por más experiencia que gocen no tienen las capacidades y las destrezas para desarrollarse eficazmente prueba de ello y lamentablemente lo vivimos el día recientes días o ayer con este policía que lamentablemente fallece en esta acción pues en manos de su compañero pero este 61 años definitivamente ya una para sostener una confrontación con un delincuente o con un grupo armado pues definitivamente por más experiencia como lo repito no goza de esa movilidad en el plan se incluye cuerpos policiales cuerpos de seguridad privada paramédicos Cruz Roja y bomberos lo que hace es englobar a los diferentes cuerpos de emergencia y cuerpos de seguridad para que en función de la analogía de la peligrosidad y los diferentes eventos que se registran dentro de todas estas actividades laborales pueda ser una pensión y una jubilación anticipada para todos estos grupos los diputados analizan el tema con detenimiento y solicitarán estudios para observar el comportamiento de los diferentes regímenes de pensiones también debemos buscar puentes sanas para financiar modelos y también no se trata de solamente crear pensiones por crear las pensiones especiales sin puentes sin cargo y sin indicación de financiamiento para cualquier decisión o propuesta también deben observarse de previos estudios actoriales para nosotros es muy importante que nos indiquen la sostenibilidad de dichas propuestas en el tiempo el proyecto de los bomberos se encuentra en proceso de análisis en la comisión de asuntos sociales tal y como lo vieron según los diputados se tiene que analizar y hacer los estudios actuariales para lograr ver si estos temas no logran generar alguna afectación en la sostenibilidad de los diferentes regímenes de pensiones que hay en nuestro país por lo que estarían valorando esta iniciativa desde San José este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel Rodrigo muchísimas gracias por la información muy buenas tardes y a partir de este sábado las pajillas añadidas a envases serán prohibidas pero ante esta situación los comerciantes están confundidos por la falta de información del Ministerio de Salud José Vargas nos informa muy buenas tardes a un día de entrar en vigencia la nueva ley de plástico de un solo uso persisten muchas dudas de parte de los comerciantes quienes aseguran que han recibido poca información de parte del Ministerio de Salud lo cierto del caso es que a partir de este sábado solo quedan prohibidas las pajillas que ya vienen añadidas a los envases mientras que el resto de pajillas no quedarán prohibidas sino hasta el mes de agosto veamos el negocio Natalia Zuluaga distribuye todo tipo de plástico la ley entra en vigencia este sábado pero afirma que carece de información precisa y oficial nos han avisado nos han notificado lo que sabemos es lo que la gente ha estado especulando que vienen acá y nos preguntan pero absolutamente nada desde ayer si hemos estado con las ventas bajas porque la gente anda como parada de uñas ella no es la única comerciante con incertidumbre en esta carnicería ubicada en el mercado central entregan la mercadería en estas bolsas por el momento no estamos informados de eso no sabemos como será la cuestión solo una restricción aplicará de inmediato este sábado las pajillas plásticas añadidas a los envases como este tipo de refrescos quedan prohibidas mientras el resto de pajillas plásticas tendrán que salir del mercado en agosto las pajillas son muy utilizadas en sodas del mercado central pues me parece muy bien para cuidar la naturaleza que pasa si son un poco más caras las nuevas pajillas nosotros tenemos que asumir ese gasto porque ahora la economía no está tan fuerte como para estarle subiendo al cliente los precios en cuanto a las bolsas plásticas quedarán prohibidas las que se le entrega al consumidor para cargar productos como en el supermercado mientras que las que se utilizan en carnicerías o verdulerías para pesar productos y llevarlos a las cajas serán permitidas eso sí las prohibiciones con las bolsas plásticas entrarán a regir hasta que se apruebe un reglamento técnico de salud la ley incluye un artículo transitorio que establece que la implementación de las prohibiciones establecidas en los artículos 3, 4 y 5 de la ley que es lo que establece la prohibición de bolsas plásticas y los procesos de rehuso y recuperación de botellas entran a regir 12 meses después de la entrada en vigencia del reglamento las bolsas plásticas siguen siendo muy utilizadas para cargar bienes pero hay personas que están dispuestas a dejarlas de utilizar menos yo soy una amante de reciclar yo reciclo en mi casa todo, todo, todo que a veces está uno en la calle y se le ocurre comprar algo entonces ya hay que no anda la bolsa entonces ahora sí ando entonces hay que comprar y se le van acumulando en la casa pero al fin y al cabo uno las ocupa ¿qué pasará con las botellas de un solo uso? no sabía decirle todavía qué va a pasar con las botellas porque efectivamente sigue haciendo falta el tema del reglamento técnico ahora bien ¿pueden aplicarse sanciones a los comercios que incumplan las normas? tema referido particularmente las bolsas que son las bolsas plásticas de tipo manigueta son las que nosotros entendemos que por la falta del reglamento técnico según las consultas que hemos hecho ante el ministerio de salud pues de momento no habría como emitir algún tipo de sanción las botellas con insumos agropecuarios quedan excluidas de las anteriores disposiciones para conocer a fondo esta ley usted puede ingresar al sitio web del ministerio de salud y acceder a la biblioteca de archivos el ministerio de salud dijo a noticias repretel que están trabajando en el nuevo reglamento técnico y que estaría listo en aproximadamente seis meses y que las disposiciones que vienen en este reglamento probablemente entrarían en vigencia un año después desde el mercado central un reporte Josué Vargas para noticias repretel Josué muchísimas gracias por este detalle bien y ya inició la Expo Móvil con una oferta de más de 60 marcas de vehículos y muchas novedades de carros eléctricos hasta vehículos voladores podrá encontrar en la Expo Móvil 2024 este prototipo es uno de los que más llamó la atención aunque de momento solo está disponible en países como China y Dubái puede elevar hasta 560 kilogramos dos pasajeros se pueden mover durante 35 minutos a 140 kilómetros por hora y adicionalmente tiene todas las medidas de seguridad para evitar un accidente tienen vehículos eléctricos con autonomía de más de 300 kilómetros y amplias facilidades de conectividad con su celular es un vehículo que se puede conectar a través de una app uno puede prender el vehículo a distancia y puede activarlo el aire acondicionado si uno está en la playa y el vehículo está a 200 metros uno lo puede activar desde su celular programar el aire acondicionado y uno llega y se sube el vehículo realmente fresco incluso hay camiones eléctricos y opciones de vehículos eléctricos muy espaciosos y con amplia autonomía Neta V es un auto 100% eléctrico que ha venido al mercado costarricense con un precio muy competitivo tiene una autonomía de 400 kilómetros un diseño interior super minimalista y con mucha tecnología impregnada puede preguntar por opciones de financiamiento y de aseguramiento también recibir asesoría con los expertos de las marcas la expo móvil 2024 estará hasta el próximo 28 de abril las entradas tienen un valor de 3.500 colones y los menores de 12 años entran gratis también tendrán eventos especiales y área de comidas del 20 de abril las asesoría de 12 años de 12 años de 12 años Gracias.